El pleno ordinario del mes de junio, un pleno que llegaba con una noticia que estallaba días antes y que se ha convertido en la verdadera protagonista de esta sesión. Y son cuatro letras que van a dar mucho que hablar. La UCAM viene a Torrejón. Eso es. Hemos presentado una moción. No sabemos si estamos a tiempo de pararlo, pero sí que es una moción para mostrar el rechazo del pleno a la llegada de esta universidad. Aquí se ha hecho demagogia y, por parte del ex portavoz del Partido Popular, que no sé por qué ha defendido esta moción, no ha dejado defender al portavoz ni al concejal de educación, nos venía a decir que esto era una noticia buenísima para Torrejón, que era la mejor universidad del mundo, cuando en realidad lo han tenido escondido, oculto, hasta hoy que hemos traído esta moción al pleno. La realidad de esta universidad, y de ahí nuestra crítica, no es porque, como han dicho, porque sea privada o sea católica, que es algo residual. Si realmente viniera a la Comunidad de Madrid a mejorar el sistema de educación universitario, pues bienvenida sea. Lo que pasa con esta universidad son dos cosas. Lo primero, que a nivel educativo han sacado unos rankings aquí absolutamente falseados. Hemos publicado, y vamos a publicar también ahora en redes, un ranking que dice que es la universidad número 1.200 de las 1.500 privadas del mundo. Es una universidad que no está ni entre las mejores de España entre las universidades privadas. Por tanto, ¿qué sentido tiene que importemos una universidad de otra región a la Comunidad de Madrid? Bien, pues cuando lo ha intentado esta universidad expandirse fuera de su región, lo ha intentado en Almería, en Alicante, en Barcelona, en León, en otras ciudades de Madrid, y en todas ha sido rechazada. Primero, por esos bajos niveles de calidad educativa que viene a aportar a la comunidad en la que quiera implantarse. Y luego también, porque es una universidad clasista, elitista, lo he dicho. ¿Cuántas familias de Torejón tienen capacidad de pagar decenas de miles de euros al año por un grado? Muy poquitas. Tan poquitas que son esas para las que gobierna Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular de Torejón de Alor. Pero además es que es una universidad que viene cargada de polémica con declaraciones homófobas de sus representantes que a uno le escandalizan. Hoy presentamos una declaración institucional con motivo del Día del Orgullo y vemos que el mismo día que se presenta esa declaración se aprueba la llegada de una universidad, como digo, con tintes homófobos. Por tanto, ha sido rechazada en toda España y le abren las puertas en Torejón de Alor. Yo ya se lo he dicho claramente al alcalde. Ha puesto Torejón a disposición de Isabel Díaz Ayuso, que hace con la mayoría absoluta de Torejón lo que le viene a su antojo. Y a esto, ante la impasibilidad del Partido Popular de Torejón de Alor, que, como digo, ya se le va cayendo la careta a eso de que son una plataforma ciudadana al margen de ideología. Claro que la tienen. Yo lo he dicho. En esa perversión que dicen de ofrecemos libertad de elección entre pública y privada, en Torejón, todos los servicios públicos que hay para ofrecer ese prima público, todos se los encontraron a su llegada al Gobierno de la ciudad hace casi 20 años. El resto, que es su alternativa, su noción es privada. Pero es que en este caso ni siquiera va a haber esa alternativa pública, porque el anuncio de la llegada de la Universidad de Alcalá es papel mojado. Como he dicho, han gastado mucho más papel en revistas y en folletos que en un solo documento en firmar cuál es el calendario de plazos de instalar la Universidad de Alcalá en Torejón. Por cierto, me consta que el rectorado, que el vicerectorado, que el consejo social de la Universidad de Alcalá está particularmente molesto porque al alcalde de su Gobierno le han escondido que llegaba a esta comarca la UCAM, que viene a competir directamente con las universidades públicas, que la Universidad de Alcalá con el resto de universidades públicas se van a mostrar en contra de la llegada de esa universidad. Y se lo han escondido, les han mentido, se han hecho fotos con el rector anunciando la llegada de la Universidad de Alcalá en Torejón y veremos qué pasa ahora, porque ya os digo que no comparten para nada las universidades públicas que venga una universidad como esta a Torejón. Por tanto, lo que pedíamos era el rechazo del pleno. Nos hemos encontrado con una defensa férrea por parte del alcalde y del que ha hecho hoy de portavoz del Partido Popular, el señor Navarro, diciendo que esto es una excelente noticia para Torejón, que por lo que sea la han mantenido oculta, escondida hasta hoy. El concejal de prospectiva hablaba de que el AUCAM llega con otra importante entidad para poner en marcha el campus de Torejón. ¿Están pensando en resucitar la universidad del deporte que no se construyó en Alcorcón? Pues es que anuncios hay muchísimos. Nos han hablado también de olimpiadas, de... Oye, pues lo que tienen que hacer es concretar qué va a ser esto. Ya hasta donde sea el AUCAM viene con dos grados y cuatro máster y ninguno de ellos tiene que ver con el deporte. Y además son grados que no invierten absolutamente nada en investigación y son grados, como digo, caros, elitistas y además, como digo, una universidad que te ha dado unos valores que están muy alejados de lo que consideramos que tiene que ser la educación universitaria. Está muy reducida, oye, pues a un grupo de personas, a mi juicio, radicalizados, que tienen que ver con valores que ellos vinculan a los católicos y que no son verdad, porque son valores excluyentes, que son valores homófobos, como digo, clasistas, y no representan nada la voluntad ni de los madrileños ni de los torrejoneros. Por tanto, todo eso que ha anunciado el concejal de prospectiva, el señor Navarro, que lo ponga en un papel, que es lo que va a venir, porque yo desconozco nada de campus de deporte, ni absolutamente nada, y lo que sé que serán dos grados posiblemente a distancia y carísimos para quien lo pueda pagar. La alternativa a nuestros jóvenes en Torrejón de formación universitaria, ¿cuál es? Ninguna. Es un anuncio en papel mojado que dicen que en la Casa Grande va a estar la Universidad Alcalá de Henares. A mí me gustaría que volviese a pronunciarse el rector de la Universidad Alcalá de Henares y que nos diga qué le parece esto que ha hecho el Partido Popular, como digo, atrás, a escondidas, para que no se note mucho que esta es su verdadera gestión, que detrás de los conciertos, detrás de las fiestas y detrás de todo el escaparate y de panfletos con los que nos inundan los buzones, la verdadera gestión del Partido Popular en Torrejón es esta, servicios privados o privatizados. Una pregunta técnica sobre este asunto. Cuando se pedía a la universidad, se hablaba de que Torrejón no cumplía las ratios, es decir, no tenía una universidad por número de habitantes. No sé si esta universidad, al ser privada, también incluye las ratios, es decir, traerlas supondría tener menos posibilidades de tener una pública. Yo creo que no computa para esto. Lo que sí que es verdad es que para llegar a Torrejón de Ardoz, esta universidad tiene que pasar dos filtros. Uno es la Comunidad de Madrid, porque esta universidad hizo una solicitud a la Comunidad de Madrid. Por cierto, esta universidad llega a Torrejón tras haber montado una empresa que nace en febrero del año 2023 y nace con sede social en Torrejón de Ardoz. Por tanto, cuando Nacho, el alcalde de La Fuga y el actual alcalde Alejandro Navarro anuncian el acuerdo con la universidad de Alcalá, conocían de hace muchísimo tiempo que la UCAM iba a llegar a Torrejón. Y después de que la Comunidad de Madrid, con esa solicitud que hace la UCAM para implantarse en Torrejón de Ardoz, es respondida de manera positiva, después el ayuntamiento de Torrejón, en junta de Gobierno, los que están aquí sentados, los de la plataforma ciudadana, que no son el PP, les conceden licencia de obras para iniciar la construcción, la adecuación de ese espacio que es el antiguo Colegio de Camino Real para que aquí venga esta universidad. Entonces, insistir una vez más en que no tenemos ningún problema en que universidades privadas, incluso católicas, que tengan caridad en la educación y que, oye, que los valores que transmitan, sobre todo, no sean excluyentes ni vayan contra ningún colectivo con todo lo que está costando la implantación de estos derechos, que están en riesgo, derechos de LGTBI. Acabamos de presentar también una pregunta en la que no han publicado, que Torrejón es la primera de las ciudades, después de la Ciudad de Madrid, la primera ciudad donde más agresiones se han cometido contra este colectivo. Y ahora van a traer una universidad que fomenta esa homofobia. Por tanto, estamos de acuerdo en que se complemente el sistema universitario con universidades privadas para quien pueda pagarlas y realmente mejoran la calidad, pero no puede ser que una comunidad como la Comunidad de Madrid, donde ya hay el doble de universidades privadas que públicas y en ese cambio de modelo que está implantando Ayuso, que Torrejón sea el eje y protagonista de ese cambio de modelo que nos lleva hacia un modelo privado privatizado frente al modelo público que da oportunidades a todos y a todas. Más sobre educación, el Luis de Góngora fue uno de los asuntos que se trató en la Asamblea de Profesores hace un par de semanas y hoy venía al Pleno. Concretamente dicen que no caben, literalmente, y que hay una parcela al lado, que es de la Comunidad de Madrid, y que podrían cedérsela para ampliarse. Claro, y es tan evidente la necesidad, pues también hemos hablado con el AMPA del Luis de Góngora, es tan evidente la necesidad de que hace falta esa extensión que el propio Partido Popular dice que lo pidió así el año pasado y que ha habido contactos y conversaciones durante ese año, desconocemos cuál. El tema de esto es lo de siempre, que aprueban ese tipo de mociones, que están de acuerdo en que la Comunidad de Madrid tiene que actuar y poner más recursos y más espacios a este centro, fruto de la demanda que tenemos, pero es que luego eso se queda en agua de borraja, se queda en absolutamente nada. La Comunidad de Madrid no hace nada, Ayuso viene a Torrejón y en vez de reclamarle ese tipo de cosas, en vez de reclamar el centro de salud de Soto de Henares, en vez de reclamar que haya médicos en urgencias, en vez de reclamar la ampliación de Góngora, la pasean para hacerse un book de fotos y no le exigen nada de esto. Por tanto, de poco servirá que acordemos en el pleno a la necesidad de esta ampliación si luego no se traduce en exigir a la Comunidad de Madrid que lo lleve a cabo. También sobre la educación se hablaba en el turno de rogos y preguntas. En concreto, dos días después de que los inauguró ese feijo, comenzaban los campamentos urbanos. Las colevacaciones, además, comenzaban con un pequeño problema. ¿No hay conserjes? Claro, no hay conserjes en las colevacaciones y, bueno, también mencionar que yo publique en redes sociales que alguien me diga cuál es el motivo, la justificación de que un diputado nacional, que es presidente de un partido, pero que a nivel institucional es diputado y portavoz de un grupo de la oposición para que venga aquí a inaugurar las colevacaciones de los niños y niñas de Torrejón, hacerse fotos con los niños y niñas de Torrejón. Yo soy portavoz en la oposición. Jamás me han invitado a mí el alcalde de una ciudad o el presidente de una comunidad autónoma a que yo vaya a inaugurar absolutamente nada. Entiendo que, oye, que tiene que ser quien represente a la institución, que en Torrejón es el alcalde y en el Gobierno de España es el presidente del Gobierno, no es el portavoz y el presidente del partido del alcalde. Así que, primero, oye, todavía estoy esperando la justificación. Y luego, claro, pues es que volvemos a hablar de educación. Primero que faltan estos conserjes en las colevacaciones. Por cierto, nos aprobaron un protocolo de accesibilidad y de inclusión en el funcionamiento de las colevacaciones que estamos siguiendo, estamos fiscalizando y comprobando que realmente se lleva a cabo porque es un acuerdo que arrancamos en este pleno. Y aprovecho también para decir que en el turno de rogos también llevábamos mejoras que nos piden los colegios. Aquí se hacen fotos constantemente en ese salón de plenos con los directores y directoras de los centros y con el alcalde diciendo hemos llegado a un acuerdo y están súper contentos con la inversión que hacemos en los colegios. Eso, como siempre, es el papel que se firma. Cuando llega el momento de la verdad vemos cómo en el Jaime Vera, por ejemplo, tienen grandes necesidades en otros centros públicos de la ciudad. Así que seguiremos exigiendo esas mejoras. Además de educación, también se hablaba, por aquello de la cercanía del 28 de junio, del orgullo. Y, además, desde el minuto uno, el primer asunto que trataba el PSOE en este pleno, en el turno de decreto, será precisamente el programa Salta, que se anunció hace dos meses y del que no sabemos. Pues no sabemos mucho del programa Salta. Lo que sabemos es que, fruto de una moción que llevamos conjuntamente con el Grupo Mixto de Más Madrid, una moción en la que pedíamos también, entre otras cosas, que se pusiera ese punto de atención LGTBI en las fiestas, que sí que se hizo, lo cual hoy nos congratula que de este pleno salgan ese tipo de acuerdos, pero lo que son luego políticas efectivas, en ese sentido, pocas. Desconocemos cuál es el programa Salta, que dijo la concejala delegada, que iban a implantar en el corto plazo. Lo que sí sabemos primero es, como decía antes, que cuando dicen que somos la ciudad más segura de España y que prácticamente del mundo y del universo, pues hay otros documentos que conocemos, que son oficiales, que nos dicen, por ejemplo, que somos, como decía, la ciudad, efectuando la ciudad de Madrid, la ciudad de toda la Comunidad de Madrid, donde más agresiones hay al colectivo LGTBI, y de esto ni se dice nada ni parece que preocupe. También hemos tenido que decir en la declaración institucional que hemos aprobado conjuntamente, que era de la FEMP, por supuesto, nos adherimos a ella, pero aquí echamos de falta una cosa en este momento, que es la bandera en la fachada. Lo pedimos todos los años y los últimos años nos dicen que no es legal poner banderas que no sean oficiales en la fachada. Venimos de las fiestas, han estado plagadas de escudos toda la fachada, escudos que no son oficiales, son escudos de peña, que yo encantadísimo que las peñas estén representadas. Se puso una bandera de España por el motivo del 10 aniversario de la coronación del rey. Que yo encantado, es verdad que ya tenemos una bandera de España en el sitio oficial, en la puerta del ayuntamiento, pero se puso otra bandera extra, perfecto. Oye, pero esas banderas sí caben y no cabe la bandera LGTBI. Nos dice el alcalde, oye, que sí, que es que por la noche ilumina el ayuntamiento. No, hombre, esto se trata de visibilizar a este colectivo, este compromiso del ayuntamiento y no visibilizarlo solo de madrugada, ¿no? Porque eso parece que es como nadar y guardar la ropa y eso no puede ser. Por tanto, nos adherimos a la declaración institucional, pero casi ya exigimos que el año que viene haya bandera en el balcón. Tenemos un alcalde, al que nadie ha votado, pero bueno, es verdad que es un alcalde más joven que el que había y yo quiero pensar que tiene un compromiso mayor con todo este tipo de luchas que, bueno, en las nuevas generaciones parece… Y en las nuevas generaciones por jóvenes, no en las del PP. Pero sí que en las nuevas generaciones parece que lo tienen más asumido, ¿no? La necesidad de visibilizar a todos estos colectivos que históricamente han estado, bueno, con represión en nuestro país. No hay bandera en la fachada municipal, pero sí en el pleno. El PSOE ponía la bandera del orgullo en su bancada. Es el poquito espacio autónomo que tenemos en este ayuntamiento, que es nuestro despacho, nos atendemos a los ciudadanos, ahí está puesta la bandera. Es verdad que nuestro despacho da la plaza, pero no tenemos ventanas. Si no, ya les aseguro que también habría bandera, aunque seguramente nos la harían quitar. Sí que en el pleno, en el espacio de nuestra bancada, sí que ponemos esa bandera para que, bueno, al menos una parte del pleno sí que muestra a la ciudadanía que tenemos ese compromiso efectivo con el colectivo LGTBI. Y permíteme que aquí sí que agradezca al alcalde, presidente del pleno, que nos permita tener la bandera, porque hemos visto en otros ayuntamientos, en otros plenos, donde también les han obligado a quitar la bandera, lo cual me parece ya un escándalo. Más cosas. Este pleno también hablaba sobre un asunto que llevamos arrastrando los últimos meses, la auditoría. Y, con sorpresa, en este se aprobaban las medidas a implementar durante este año para cumplir con esos problemas que se han detectado en el 2023. Pero es que en el 2022 no se ha cumplido ninguno de las medidas. El Departamento de Intervención, con muy poquitos recursos de personal, y eso también ahora lo comentaré, hace un trabajo obligado por la ley, porque si no lo harían no porque no quieran, sino porque no tienen recursos físicos y de personal para poder hacer este arduo trabajo de fiscalización, de contactos menores, de cómo al final se contrata, cuál es el nivel de transparencia, por cierto, de esta entidad. Y sí que vimos que hace tres años, que fue el primer informe que hizo intervención, que luego se traduce en una moción de alcaldía que lo que pide es enmendar todas las incidencias, todos los errores que detecta intervención. Lo que vimos es que el primer año hubo muchísimos errores. El siguiente año se solventaron algunas de las incidencias, pocas otras detectaron nuevas incidencias, y lo peor es que se mantenían las del año anterior. Y lo que vemos este año, que ya, yo creo que con tres años ya era el momento de que hubiéramos resultados, es que se vuelven a mantener muchas incidencias detectadas en el año anterior, y hay otras nuevas, lo que nos dice que al final, oye, de nada sirve que cumplamos la ley respecto a este informe que tiene que mejorar los procedimientos administrativos de este ayuntamiento, de nada sirve que cumplamos la ley diciendo que eso está mal si luego no se repara. Uno de los motivos que nos dijeron en la comisión, en la que, por cierto, no había nadie del equipo de…, bueno, nadie que tuviera alguna competencia legada, había una concejala que era presidenta de dos comisiones, que ninguna era de esta, por cierto, a la que hice preguntas y no supo responderlas. Una de las cuestiones que nos dicen, desde el director de Hacienda, en cargo de confianza del Partido Popular, lo que me dijo en esa comisión es que tienen falta de personal, de recursos en Hacienda, en intervención, para poder perseguir y ajustar esas incidencias. Tienen falta de personal. También el interventor dijo hace pocos meses que había tensión de liquidez en tesorería, es decir, que no tenían dinero. Llaman tensión, yo digo que no hay dinero para nóminas y servicios, lo pueden llamar como quieras, la realidad es la que es, por eso hay que pedir créditos para pagar nóminas. Nos decía que esa falta de liquidez era primero porque la Comunidad de Madrid no había enviado ni euro del PIB y se habían hecho inversiones que iban contra el PIB y que ahora no había de dónde financiarlas, que tampoco se había vendido el suelo que decían que iban a vender para hacer otras inversiones, que sí que hicieron porque era año electoral, entonces tuvo que coger dinero de caja para pagar esas inversiones con suelo que nos había vendido y luego también porque el capítulo uno, gastos de personal, estaba absolutamente sobredimensionado, gastaban más de lo que podían pagar y nos decía que ese gasto sirva sobre todo en seguridad, en horas estas de policía que tienen que dar servicio a todos estos eventos, a estos megaeventos que hace el ayuntamiento constantemente. Nos decía, interventor, que hay que reducir o reduces eventos o reduces seguridad, pero que de alguna manera había que reducir ese capítulo. Y que si se reduce el capítulo, capítulo uno, tienes capacidad de contratar a más gente en Hacienda o en Intervención. Bien, ¿qué ha hecho el alcalde del Partido Popular este año? Redoblar el gasto en policía. Y en vez de uno o dos municipios conveniar que vengan a las fiestas a hacer horas extras, han conveniado con 14 municipios, entre ellos la Policía Montada de Madrid, ¿no? Que eso no es barato, pero son horas muy, muy caras. Entonces, ya le he dicho que ojalá hagan más caso el interventor. Primero, en reducir gasto, como le está diciendo. Y segundo, en esas incidencias, que el año que viene sea menos. También sobre transparencia. Llegaba a Dorrejón las recomendaciones que hacía el defensor del pueblo a Algete, porque parece ser que los mismos problemas que denunciaba vecinos por Algete se producen aquí. Pues allí donde gobierna el Partido Popular, sobre todo aquí con mayoría absoluta, hoy decía el portavoz, bueno, que somos uno de los cinco ayuntamientos más transparentes de España. No me quiero imaginar cómo están. Hay 8.291, creo. ¿Cómo están los 8.191 y tantos? Porque, bueno, aquí yo les digo que, además, antes de las fiestas, antes de las fiestas, pregunté por escrito precisamente al portavoz que cuál era el aforo de los conciertos, el recinto de los conciertos, que cuántas entradas se habían repartido y que cuál era el aforo que habían conventado en el plan de seguridad. El día del concierto de Mike Towers, pues yo no sé si ese era realmente el aforo. A mí lo que vi son muchísimas quejas de gente que no pudieron entrar, los que estaban dentro, que eran insoportables, porque había muchísima gente. Allá yo estoy esperando que me conteste todavía cuál es el aforo y cuántas entradas se le partieron. Uno es generoso con los tiempos. La legislación le dice que tiene unos días para contestar, que ya han pasado absolutamente. Seguimos sin contestación y eso, bueno, pues al final es un poco lo que estaba reclamando Más Madrid. Además, que no nos contesten, como decían por escrito, ha pedido la portavoz de Más Madrid una documentación que le ha hecho el alcalde y que ayer trataron de dársela físicamente en el despacho. Hombre, estamos en la era en la que bien por correo electrónico o bien a través de la plataforma digital nos pueden dar esa información. Así que tenemos mucho que avanzar y, insisto, si somos de los cinco mejores de España, que ya os digo yo que no, ¿cómo estarán el resto que me consta que no es así? Hemos hablado de educación y también la sanidad ha sido protagonista de este pleno, en concreto la situación de los pediatras. Y nos dice la concejala de Sanidad que, por cierto, yo llevo ya unos cuantos años en el pleno. Ella ha llegado mucho más que yo. La primera vez que yo la escucho hablar en el pleno. Creo que habló una vez que estaba, pues hace unos meses que estuve contagiado de COVID, no pude venir al pleno y justo ese día habló por primera vez y hoy la primera vez que yo la escucho hablar en el pleno. Y la verdad, oye, pues sorprendido del nivel de carga política que ha aplicado a una moción en la que estábamos pidiendo que hubiera más pediatras, los que tenemos hijas. Yo tengo dos hijas, una tiene tres, casi cuatro años más que la otra. Yo en esos cuatro años ya he notado muchísimo la atención pediátrica entre una y otra. La mayor tenemos más pediatras, tenemos más capacidad de poder ir a nuestro centro de salud a que la atendieran y la pequeña mucho menos. Pero los que tienen hijos mucho más pequeños, que ahora son bebés de más, saben lo que está pasando en todo. Que no hay pediatras que han aglutinado el servicio de urgencia de pediatría. Un niño cuando se pone malo no es como un adulto y te puede esperar unas horas. Un niño cuando se pone malo tienes que llevarle a urgencias de tu centro de salud. Y ahora nos dicen que tienes que recorrerte toda la ciudad para ir a un solo centro. ¿Por qué? Pues porque no hay pediatras, porque se sigue degradando la sanidad pública marileña. Es un plan perfectamente marcado por el Partido Popular, no de ahora, de los últimos casi treinta años que llevan gobernando. Solo que Ayuso lo ha acelerado muchísimo ese plan, en el que están, como digo, degradando la sanidad pública marileña. Y en Torrejón de A2 estamos viendo que sí que hay una alternativa a la sanidad pública. Ya tienes tu hospital privado o tu hospital privatizado, que funciona realmente mal, como consecuencia de que funcionan mal los centros de atención primaria, donde no solo en muchos de ellos hay pocos médicos de familia, sino que hay cada vez menos pediatras. Es lo que pedíamos en la moción y pedimos algo que creo que no tiene carga política de que seamos la izquierda. Todo el que tiene niños y tiene hijos y tiene hijas sabe que tenemos un problema con la pediatría, además de con los centros de salud, de atención primaria. Y pedíamos que se pusieran más pediatras, o por lo menos que desde el ayuntamiento consensuáramos todos los grupos que hay que pedir más pediatras. Bueno, nos ha dicho la concejala que esto es culpa de la ministra de Sanidad, de Mónica García, que es culpa del presidente del Gobierno. Bueno, que toda la culpa de que quien tiene la competencia delegada que es la Comunidad de Madrid no es la Comunidad de Madrid la culpable, sino que es el Gobierno de España. Entonces, me parece muy triste que al final desviemos el tema a esa crispación y no estamos poniendo soluciones que es lo que quieren los ciudadanos. Por suerte, es verdad que el Partido Popular sabe lo que estamos diciendo, se cura en salud y nos han presentado una enmienda de la totalidad que recoge todos los acuerdos que teníamos nosotros y uno más que decía que instar al Gobierno de España a que haga más plazas. Pues bueno, pues instemos al Gobierno de España. No tengo ningún problema con esto, pero el problema real no se soluciona desde el Ministerio de Sanidad. Lamentable que al final una enmienda de la totalidad tumbe la moción que presenta un grupo que creo que sería de más calidad democrática que todos aprobáramos esa moción en representación de los derechos de los ciudadanos de Torrejón de Arroz, que es a quien representamos en este pleno. En el turno de ruegos y preguntas volví a aparecer la situación de la calle Grafito, esta vez con una variable distinta. Las ocupaciones de las fábricas que están alrededor de la… Sí, eran dos cosas y además son dos cosas que, como sabéis, hemos reiterado muchas veces en el pleno. En este caso no es iniciativa nuestra, sino que los vecinos han presentado, los vecinos afectados, que también aquí se escandalizan con estas cosas, han presentado un escrito después de que trajéramos al pleno una solución concreta para la ocupación de la nave de la calle Grafito, porque aquí se hace mucha demagogia y al final yo estoy convencido de que me interesa más para el Partido Popular que haya problemas de ocupación a poner solución a sus problemas de ocupación. Lo que justifica que tengamos una oficina antiocupación con una o dos personas con dedicación exclusiva que cobran un sueldo y una oficina que mantienen abierta, lo que justifica esa oficina es que haya ocupación en la calle Grafito. Si deja de haberla, deja de existir el problema. Bien, lo que hemos propuesto son soluciones concretas. Una, que se contacte con la entidad financiera que es propietaria de San Naves y que cuando se contacte con ella, que se le insta que denuncie la ocupación, porque me consta en Policía Nacional que no se ha denunciado la ocupación de San Naves. Entonces, cuando no se denuncia por parte del propietario, hace ver que no le molesta que estén ocupadas. Ahí verá si la ley no permite que la policía entre a sacar a esa gente. Y no hay denuncias, les hemos dicho, póngase en contacto con la entidad financiera propiciaria de San Naves y que denuncie. Y si no quiere denunciar porque está esperando a que ese suelo valga más caro dentro de unos años, cuando sea suelo residencial, que el ayuntamiento capte esa nave y que, como propietario de esa nave, que, oye, que denice a la entidad financiera con lo que cueste esa nave y ese suelo, que capte esa nave y que el ayuntamiento denuncie la ocupación y que, después, una vez que esté liberada esa ocupación, dejemos a los vecinos de sufrir ese problema y que esa propia nave, además, se le ceda a un montón de entidades que os puedo dar un listado de entidades que estarían encantados de tener ese espacio municipal. Y, por otro lado, perdóname, también los vecinos nos pedían que qué pasa con el acuerdo plenario que conseguimos, ¿no?, de que no se hiciera ahí la gasolinera de la calle Gráfico y que sí que iban a construir un apartamento en superficie. Dicen que, bueno, que eso llevará su tiempo. Pues, desde luego, para las fiestas que lo que le interesa, rápidamente han hecho un apartamento al lado del polio de los almendros. Lo que pedimos como poco es, bueno, pues una urgencia, bueno, pues, si no la misma, pero, bueno, que por lo menos que es un plazo razonable a los vecinos le digan cuándo van a tener ese servicio público, en este caso un apartamento. Terminamos con un asunto del que no se ha hablado en el pleno de Torrejón, pero sí en el de Alcalá de ayer. En el pleno de presupuestos, tanto PSOE como Más Madrid preguntaron por en qué situación queda la finca de Soto de Espinillos después de los incendios de hace tres semanas. Y el PP dice que, incluso queriendo, no se podría hacer nada porque es terreno protegido. Nosotros llevamos el pleno anterior, llevamos una pregunta en la que les pedíamos primero que nos garanticen, porque cuando el río suena, agua lleva. Y ya nos han dicho varias asociaciones, entidades, colectivos vinculados a la protección del medioambiente que hay bastante voluntad de tratar de urbanizar parte de Soto de Espinillos. Preguntamos en el pleno que nos garantizaran por escrito que eso no iba a ser así y, por otro lado, que nos dijeran cuál ha sido la causa del incendio de Soto de Espinillos y, segundo, qué consecuencias tiene a eso respecto al proyecto. Y, tercero, cuál era el proyecto, por cierto, que lo desconocemos. Respecto al proyecto, que lo tienen encargado, desconocen cuál es el proyecto. Segundo, que dicen que es suelo protegido y que no se puede urbanizar y que no saben, eso sí, cuál es el origen del fuego. A eso nos acaban de contestar a la misma noticia. No saben cuál fue el origen del fuego y, segundo, tampoco saben, desconocen las consecuencias que puede tener respecto al proyecto la parte que se ha quemado de Soto de Espinillos. Es decir, si esa zona protegida después del incendio va a mantener el nivel de protección que tenía, que es lo que esperamos que no se modifiquen absolutamente nada. Pleno ordinario del mes de julio. Un pleno, el último o no de la temporada, en el que cuatro letras han sido protagonistas y lo han sido en las últimas horas. También se metían, se colaban en el pleno. La UCAM viene a Torrejón. Sí, parece ser que sí, que la UCAM viene a Torrejón. Nosotros no teníamos noticias de este hecho porque lo que se había publicitado es que la Universidad de Alcalá venía a Torrejón y nosotros estábamos encantados con este hecho. De hecho, lo repetimos en múltiples ocasiones. Pero, pues parece ser que mucho antes de que llegue la Universidad de Alcalá, la de Henares, va a llegar una universidad privada ultracatólica a nuestra ciudad. Esto no se ha publicitado, claro, porque si se hubiera publicitado, pues igual hubiera habido muchas voces discordantes, principalmente porque esta universidad no es garantía de calidad. Lo que va a poner es un centro adscrito cuyos planes de estudios o cuyo nivel de estudios nadie garantiza. Y además, pues muchas ciudades dentro de la Comunidad de Madrid la han rechazado y fuera de la Comunidad de Madrid. Pues era lo que mencionábamos, que los dueños de esta universidad van en las listas del PP en Murcia, pues ahora que ahora se han salido del PP y han fundado Vox. Hay un montón de politiqueo en esta universidad. O sea, un empresario en León que apostaba por esta universidad ha acabado siendo encarcelado y todos los tratos que tenía con esta universidad pues han pasado a estar en el sumario la enredadera. O sea, que no es que nosotros estemos en contra de una universidad privada, aunque hay que decir que hay trece universidades privadas en Madrid frente a las seis públicas. Hay que decir, nos están un poco... son más del doble, nos están invadiendo. Pero no es que nosotros estemos en contra de lo que estamos en contra, es de la desigualdad y estamos a favor de la calidad de enseñanza. Y no sé, y un máster que es más bien un cursito, pues creemos que eso tiene que ser revisado. Básicamente, por todo el entorno que hay en esta universidad, tanto ideológico, pues en contra de... el movimiento LGTBI, en contra de los abortos, a favor del veto parental, etcétera. O sea, hay muchos intereses económicos, políticos e ideológicos detrás de esta universidad. que ya os digo que ha sido rechazada en otras comunidades y en otras ciudades dentro de la Comunidad de Madrid. Es que nosotros, pues todo lo que suponga algún movimiento de marketing económico, pues lo aceptamos. Y así está pasando. El concejal de perspectiva hablaba sobre esta universidad y anunciaba que es un proyecto conjunto con una entidad muy importante del que se anunciará en futuro el proyecto que es. Yo no sé, a mí me suena a la Universidad del Deporte que se intentó construir en Alcorcón y que se quedó paralizada. Pues podría ser. Nosotros hemos pedido en comisión informativa información sobre esta universidad y lo único que nos han comentado es que el equipo de gobierno no podía negarse a dar la licencia de obras porque es que en realidad cuando se estaban haciendo los tratos con la Universidad de Alcalá de Henares ya entonces se sabía que se iba a instalar esta universidad. Y no se mencionó este hecho ni en la propia Universidad de Alcalá de Henares ni al resto de la ciudadanía. Y nosotros hemos pedido información en la comisión informativa y no nos han dicho nada salvo que la licencia de obras pues tiene que otorgarse porque si no sería prevaricación. Pero la verdad es que sí se tenía conocimiento de esto y sí que entiendo que hay un conocimiento de cuáles van a ser los grados, másteres o cuál va a ser el proyecto. Pero la única información que tenemos es lo que ha comentado Navarro en el Pleno que básicamente nos acusa a la oposición de no gustarnos Torrejón cuando lo que a nosotros nos gusta es la educación pública. Hablando de educación pública, uno de los asuntos que salía en la Asamblea de Profesores celebrado hace dos o tres semanas aparecía también en el Pleno. Bueno, la situación del Luis de Góngora donde literalmente están dando clase en los pasillos. Es que es una vergüenza. Lo que hemos mencionado es que el Luis de Góngora lleva ya muchos años solicitando una ampliación. Entonces, lo que fue diseñado para 26 grupos y hay más del doble. Y claro, pues lo que, no más el doble no, hay 34,5 grupos. Entonces, lo que hay es, pues se ha tenido que compartimentar el salón de actos, se ha tenido que prescindir del taller de tecnología, pues para coger y compartimentarlo y hacer clases. Pues se ha prescindido de la sala de lampa o de la sala de atención a padres, de la sala de guardias, para hacer clases en todas esas salas. Y claro, pues ya se sabe que dentro de dos años no va a haber espacio para los bachilleratos. Pues literalmente los profesores tenemos que sacar mesas al pasillo para atender a padres o para atender a alumnos, pues porque los profesores no entran... Porque claro, un aumento de alumnos también implica un aumento de profesores. Los profesores no caben en los departamentos. Entonces, tienen que sacar sus mesas al pasillo para atender a alumnos. A los padres les atienden una mesa que hay junto a recepción. Entonces, los alumnos van cambiándose de clase y les atiendes directamente en el pasillo. Entonces, la sala de... la casa del conserje ahora son las aulas de apoyo escolar. O sea, la situación es alarmante y podría subsanarse de una forma bastante sencilla. Y es creando un edificio en la parcela de enfrente. Y ahí se podría albergar los laboratorios, las 60 salas y los distintos bachilleratos. Y sería algo bastante factible porque la propietaria de esa parcela es la propia Comunidad de Madrid. Una parcela de la que se ha hablado en este Pleno, dejando yo creo que la sorpresa de la sesión. Según Más Madrid, ¿esa parcela está embargada por impagos? Según Más Madrid y según los documentos. O sea, nosotros lo mencionamos en la Comisión Informativa. Queremos saber por qué esta parcela está embargada. O sea, resulta que el Ayuntamiento ha embargado esta parcela que es propiedad de la Comunidad de Madrid porque la Comunidad de Madrid tiene deudas con nosotros por valor de 103.000 euros por impago de IBIS. Claro, nosotros hemos preguntado cuáles son estos IBIS, cómo es este tipo de deuda. Y no nos la han facilitado. La Alcalde ha dicho, después del Pleno os vamos a dar todos los documentos. O sea, todavía los estoy esperando. Todavía los estoy esperando. Espero de saber que en vez de llamarme a la puerta, llamen por teléfono al fijo o al móvil y se pongan en contacto conmigo y me den los documentos. O sea, porque yo lo que quiero saber es cuál es el origen de esta deuda. Porque pedimos en Comisión Informativa el origen de esta deuda, que nos parece algo bastante llamativo, y la petición por parte del Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid de solicitar la ampliación del centro. Porque claro, no es lo mismo que me pongan unos barracones al lado a que construyan un edificio en la parcela de enfrente. Más sobre educación. Bueno, ya es un clásico. Llega el verano y hablamos con las vacaciones y siempre por hablar de problemas. Pero además esta vez con un añadido. El curso, o sea, los campamentos urbanos de Torrejón eran inaugurados el pasado viernes por Alberto Muñecejo. Ya, a mí, yo qué sé. O sea, yo no puedo entender esta mezcla. Esto es algo que hemos mencionado con la UCAM. O sea, esta mezcla de política y educación, o de religión y educación, no la puedo comprender. O sea, yo no puedo comprender que venga un señor que no tiene ningún cargo específico ni en educación ni en Torrejón a inaugurar una actividad como el cole de vacaciones. Y hacer la clásica foto con los niños y niñas. No me cabe en la cabeza. O sea, pero esta es la ideología del PP. O sea, es que hay que admitir que esto es lo que estamos votando. Se vota esto. Se vota esta mezcla. Y por eso, pues, vino este señor, invitado por el alcalde, supongo. Y pues lo inauguró. La cuestión, lo peor de esto, no es esta utilización vergonzosa de la infancia para fines partidistas. Lo peor de esto es que el cole de vacaciones está teniendo muchísimos problemas. Porque los padres y madres se están quejando de que tardan largas horas, o sea, pues largas horas, largas colas, de 30 a 40 minutos en dejar a un niño que le tienes que ir al trabajo, porque le dejas tener polio de vacaciones, porque tienes que ir al trabajo. O te vas al trabajo, y resulta que tienes que estar 40 minutos tarde, porque has estado 40 minutos en una cola, intentando dejar a tu hijo que no se sabe en qué listado está, en qué clase, o en qué grupo, etc. Pues habrá que organizar las cosas. Cuando uno piensa en grande, tiene que organizar también en grande. Y eso es lo que estamos pensando, que se subsanen todas estas deficiencias para la próxima ocasión. Hablábamos de educación, también la sanidad ha sido protagonista en el pleno de julio. En concreto, la situación de los pediatras. Sí, o sea, la situación de los médicos de medicina primaria, en general, es bastante alarmante, pero es que en pediatría ya es súper alarmante. Resulta que no hay pediatras, no hay pediatras en general en la Comunidad de Madrid, porque los pediatras, la gente que hace el MIR y que acaba la residencia, no se queda en la Comunidad de Madrid. Se van a otras comunidades que les ofrecen mejores condiciones laborales. Entonces, uno de los 84 se queda en la Comunidad de Madrid. Eso implica que hay un déficit de pediatras. Entonces, ¿cuál es la solución que se ha tomado aquí? Pues la solución que se ha tomado es que, en vez de ir yendo por distintos centros de salud, pues se van a concentrar en dos, para que haya un turno de mañana y un turno de tarde, al menos en función de los días. Esto implica que es absolutamente imposible que atiendan a los niños, porque tienen cinco minutos por cada paciente y solamente en hacer la revisión de niños sanos, tardan entre 15 y 30 minutos. Entonces, es absolutamente imposible atender a los niños y niñas. Y claro, pues esto que hace, satura urgencias, etcétera. Y bueno, pues ahí en vez de admitir que Ayuso no está dando las condiciones laborales necesarias que tienen que tener, pues las personas que han estado estudiando una carrera durante seis años, que luego han hecho un mil y una residencia de cuatro o cinco años más, gente que ha estudiado esto por pura vocación y que se tiene que marchar a otras comunidades o al extranjero, porque es que aquí no les dan una oportunidad decente, pues en vez de admitir que no se la están votando, vale, empezaba a meterse contra la ministra de Sanidad, etcétera, sacando balones fuera, sin admitir que las competencias en sanidad están derivadas a las autonomías. Es que la competencia de sanidad no es de la ministra de Sanidad, ya me gustaría a mí que lo fuera, pero no. La competencia de sanidad es competencia de Ayuso. Y esto es lo que hay, y la gente lo tiene que saber. Más cosas. El pasado viernes se celebraba el 28J, el Día del Orgullo, y Torrejón lo llevaba al pleno de este miércoles, con dos vertientes muy distintas. Es decir, por un lado, se aprobaba la declaración tradicional del Orgullo, que es la misma que la generación de municipios y provincias, y por el otro lado, había una guerra de banderas. Tanto la oposición criticaba que no estuviese ondeando en el balcón municipal, y a la vez ponía la bandera en el salón de pretos. Sí, o sea, nosotros estábamos muy a favor de la declaración institucional. Lo que nosotros apostillábamos era que, una, nos hubiera gustado que en vez de decir LGTBI+, pues que se hubiera incluido la Q, LGTBIQ+, y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, había dos cosas que mencionar. Nosotros habíamos llevado una moción contra la LGTBI-fobia el mes previo, y pidiendo una serie de cosas, como que hubiera un área LGTBI específica en el ayuntamiento para tratar todos estos temas, que hubiera un punto arcoiris permanente y en las fiestas. Y eso le hemos tenido que dar las gracias al equipo de gobierno, porque aunque ellos tumbaron nuestra moción con una enmienda a la totalidad, que nada tenía que ver con nuestra moción, sí que han recogido nuestra propuesta del punto arcoiris en las fiestas y lo han puesto. Y eso es de agradecer. Lo que pasa es que, claro, ahí, aparte de esto, hay que seguir avanzando. Y en una de las cosas que reclamábamos era que se colocara la bandera del orgullo LGTBI en el balcón de la Casa Concesorial, que era una de las cosas que nosotros reclamábamos. ¿Qué se ha hecho? Pues se ha iluminado el ayuntamiento con los colores de la bandera. No sé qué tiene de encontrar la bandera, que no hay manera de conseguir que la pongan. Y se ha puesto un cartel en Abogados de Atocha, que sí que tiene los colores de la bandera, y que pone Torrejón más orgulloso, apostamos por la diversidad. Y claro, yo ahí les decía, yo por la diversidad no apuesto. Yo la diversidad no la fomento. O sea, no tengo una intención específica en que haya más gay, más lesbianas, más o más lo que sea. No, yo lo que quiero es respetarla, aceptarla y visibilizarla. Y para visibilizarla necesito que esté colgada la bandera del orgullo. Que no es que Torrejón esté orgulloso o que Madrid esté orgulloso. Que, por cierto, afortunadamente el cartel de Torrejón es muchísimo mejor que el estereotipado de Madrid, que sí que causa vergüenza ajena. O sea, afortunadamente sí que este cartel es mejor, pero yo para visibilizar el orgullo, lo que necesito es que se coloque la bandera del orgullo. Y en el pasado se hizo. Y lo que no podemos hacer es pasos atrás. Vamos a ver, pasos hacia adelante. Torrejón no ha sido la única que no la ha colgado. Solamente Rivas, de la zona este, se ha atrevido a colgar la bandera. Todos los demás tienen miedo a denuncias. Yo no lo puedo entender. O sea, ¿qué tienen en contra ustedes de la bandera del orgullo LGTBI? O sea, ¿qué tienen en contra? O sea, ¿por qué no la quieren colgar? Es que no se... Máxime cuando en el pasado se hizo. Entonces, claro, nosotros aquí ciudad de moda. Pues ya veo yo que ciudad de moda es esta. O sea, muy de moda, muy de moda. Con el tema, al menos del orgullo, no lo estoy viendo. Se están dando pasos... Se están dando algunos pasos, como lo del punto arcoiris. Sí, y afortunadamente se ha recogido esta propuesta que hacíamos. Recojamos esa mela de la bandera, que no les va a quemar las manos por hacer. Más cosas también sobre el orgullo. Se preguntaba en el turno de decreto sobre el programa Salta. ¿Sabéis algo de esta historia? Es que la enmienda a la totalidad hacía alusión a este programa. Y bueno, pues eso era lo que se preguntaba en los decretos. Ellos decían que realmente iba a haber un departamento o unos psicólogos especialistas en este programa para ir contra la LGTBI-fobia y para hacer como talleres educativos, etc. Nosotros lo desconocemos, queremos saber exactamente quiénes van a llevar a cabo este tipo de programas. A mí me hubiera gustado que hubiera habido un sectorial LGTBIQ+, o que al menos las asociaciones que tienen que ver con estas entidades estuvieran dentro del Consejo que ya está creado de Igualdad, porque esté convencida de que si se hubieran escuchado sus voces, no hubieran puesto un cárcel como el que se ha puesto en abogados. Terminamos ya con el orgullo, con un asunto que es habitual ya de julio en Torrejón. No sé si ya está preparado el tercer orgullo torrejonero de Más Madrid. Sí, el tercer orgullo, o sea, nosotros reivindicamos que haya una fiesta del orgullo en Torrejón y que ojalá fuera promovida por el Ayuntamiento, pero puesto que ellos no lo hacen, lo va a hacer Más Madrid y una vez más va a ser en la segunda semana de julio, así que el sábado 13 de julio por la tarde tendremos en la Plaza Mayor nuestra tercera convocatoria del orgullo torrejonero, del orgullo LGTBI en Torrejón y esta vez, pues como siempre está dedicado a un monotema, esta vez está dedicado a la LGTBIfobia, al acoso y haremos una mesa de vivencias para que la gente pueda comentar sus experiencias al respecto. Más cosas, otro asunto del que se ha hablado también largo y tendido durante las últimas semanas, la transparencia, concretamente después de la resolución del Defensor del Pueblo con respecto al GTE, pidiendo a los ayuntamientos que si existía la posibilidad técnica de que los expedientes estuvieran digitalizados, que los tuviesen y no obligar a los concejales a mirarlos de forma física. Sí, sí, eso es lo que llevamos un montón de meses denunciando. Nosotros llevamos un montón de meses pidiendo que los expedientes estén digitalizados y que nosotros tengamos acceso a ellos. Los expedientes ya están digitalizados. O sea, que es que eso es así. Nosotros deberíamos poder verlos al completo y no solamente la moción o no solamente el decreto, sino que el decreto está hablando, para que se haga una idea, a lo mejor el decreto está hablando de que existe una sentencia en contra del ayuntamiento o a favor del ayuntamiento, pero no se aporta la sentencia. Entonces, cuando tú le des el decreto, no sabes de qué está hablando. Sentencia sí, pero ¿de qué? O sea, ¿de qué estamos hablando? Esto no se puede saber porque la sentencia no lo está. O existe un decreto sobre que se aporta una factura. Factura no sé qué, de tanto dinero ya, pero esta factura, aparte del importe y de la entidad, pues tendré que saber de qué es, o sea, ¿cuál es el contenido? ¿Por qué se está pagando esto? O sea, no sé, pues algo. Estos documentos, que sí que existen, no se aportan junto al decreto, no se aportan junto a la moción de la Junta de Gobierno. Entonces, tú puedes leer un montón de documentación, pero tú no entiendes de qué se está hablando, porque los anexos no aparecen. Entonces, nosotros queremos ver los expedientes al completo y no queremos estar pidiendo todos los meses una relación de documentación. No, si esa documentación ya está digitalizada, por favor, aportenla. Y esto es lo que ya el defensor del pueblo ha dicho que hay que hacer cuando el portavoz de vecinos por Argete lo ha denunciado. Pues tenemos nosotros que hacer también una denuncia al defensor del pueblo para que les digan a ustedes que tienen que aportar la documentación que se tiene que aportar. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, pedimos el mes pasado que nos dijeran cuál era el aforo y cómo se había calculado cuál era el aforo del recinto de conciertos. Pues nos contestan este mes diciendo que todavía están mirando qué aforo hay y que todavía están recapitulando esta información. O sea, que ustedes están entregando una serie de invitaciones de los conciertos sin saber cuál es el aforo de los mismos. Yo quiero creer que no es verdad. Quiero creer que a mí me están prohibiendo esa información o que a mí me están delimitando esa información, pero que ustedes sí saben cuál es el aforo cuando entregan una serie de invitaciones porque lo contrario sería muchísimo peor. Esta moción, los acuerdos que se incluían eran exactamente las recomendaciones que pedía el defensor del pueblo y aún así el PP la ha tumbado con una enmienda. Sí, o sea, pedíamos exactamente los mismos acuerdos, le decíamos que eran exactamente los mismos acuerdos que recomendaciones había dado el defensor del pueblo al jefe. Exactamente lo mismo. Bueno, pues el PP ha hecho una enmienda a la totalidad al defensor del pueblo porque eso es lo que ha pasado. Que el PP aquí ha hecho una enmienda a la totalidad al defensor del pueblo y le ha aprobado con su mayoría absoluta y con nuestro voto en contra. No sé si esto tendrá algún tipo de repercusión porque, claro... Nosotros haremos una reclamación al defensor del pueblo diciendo lo que ha sucedido aquí, obviamente. Más cosas también sobre transparencia, aunque en otra dirección. Llevamos ya varios meses con el asunto de la auditoría y demás y en este pleno se aprobaban las medidas a implementar para superar los problemas que se habían detectado en el 2023. Pero durante el debate nos hemos encontrado con que los de 2022 todavía no están solucionados. Sí, tiene que haber un control financiero porque como nosotros seguimos en el plan de ajuste, no es que aquí el ayuntamiento quiera como medida de transparencia entregarnos la información sobre este control financiero. Tiene que haber un control financiero porque nosotros pertenecemos, todavía estamos en el plan de ajuste. Entonces, no queda más remedio a la intervención que hacer un control financiero y una serie de medidas a adoptar para mejorar nuestras cuentas. Y cuál es nuestra sorpresa, que ya el interventor dice en la introducción que muchos se repiten con respecto al año anterior porque las medidas que ellos proponen no se ejecutan. Entonces, nosotros pedimos que en un ayuntamiento en el que prácticamente todo está externalizado, todo está externalizado por las concesiones administrativas, deberían tener un responsable. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando hay un comisión informativa, digo, es que esto ya lo llevan diciendo un informe tras otro, un informe tras otro, que no hay los responsables, no hay responsables para las concesiones administrativas, yo quiero una relación de todas las concesiones administrativas que hay y cuáles son sus responsables y saber cuáles son responsables y cuáles no. A mí me ha dicho el interventor que no existe ese documento que tendrán que elaborarlo porque que no hay una relación de concesiones administrativas y sus responsables. Pues elaborenlo, pero eso es una información que se tiene que saber. O sea, no solo lo tengo que saber yo, lo tiene que saber usted. O sea, ¿se tiene que conocer? En fin, eso en primer lugar. Y luego hay otra serie de problemas con el tema de los contratos menores y queremos que eso se solventen. Y lo que pedíamos era eso, mayor transparencia. Pero es que hay que querer, hay que querer tener esta transparencia. Mira, en el Pleno pedíamos que las enmiendas a la totalidad se lean porque el público no se entera de qué es lo que se está votando porque las enmiendas a la totalidad no se leen. A mí me las entregan en el mismo momento en el que está el punto o en el mismo momento en el que comienza el Pleno. Y yo, mientras yo estoy hablando y estoy escuchando lo que dice mi interlocutor, tengo que leer la enmienda a la totalidad. Lo cual, por muy hábil que uno sea, que yo no lo soy, pero por muy hábil que uno sea, es muy difícil hacer esas tres cosas a la vez. Es muy difícil para los que estamos en el Pleno, pero radicalmente imposible para los que están en el público viendo lo que está sucediendo. Más cosas, hace una semana terminaban las fiestas y se cobraban en el Pleno a través de dos ruegos en el turno de ruegos y preguntas. Y uno con polémica, por cierto, porque ha saltado el concejal de prospectiva. Por un lado, pedíais que los vaxos de la fiesta se extendiesen al resto de actividades lúdicas del municipio y, por otro lado, pedíais explicaciones sobre el vídeo que se proyectó durante el concierto de Mike Towers. Pues sí, o sea, en primer lugar, creemos que ha sido todo un éxito el tema de los vaxos reutilizables. Era una de nuestras grandes propuestas que, en principio, cuando nosotros lo proponíamos hace años, se reían de nosotros. Y decían, como que estábamos locos o algo así, no sé, se reían de nosotros. Ahora, ahora se ha comprobado que sí que tiene mucho éxito, pero de nada sirve que el ayuntamiento coja y entregue una serie de vasos reutilizables y que después, en la entrada del recinto a los conciertos, se entreguen una serie de vasos de plásticos no reciclables o que en otra serie de actividades o en otra serie de casetas no se entreguen este vaso reutilizable. Yo creo que, ahora que se ha comprobado que tiene éxito, pues que en lo sucesivo se pueden seguir dando pasos adelante hacia este respecto. Con el tema del vídeo que se proyectó, con ese aplausómetro que se proyectó, lo que preguntábamos era simplemente si ya había habido un preacuerdo, si hay un preacuerdo con los artistas que aparecían en ese vídeo y si no lo hay, si se tenía el permiso para poner esas imágenes. Esa es simplemente la pregunta. Y además la hicimos en un tono de lo más pausado y tranquilo posible. Pues increíblemente, el segundo teniente alcalde se puso a vociferar diciendo que nosotros no queríamos que vinieran los artistas, que nos gustaba torrejón o no sé. O sea, empezó a vociferarnos y a insultarnos, o sea, muy agitados vociferándonos. Y yo pedí al alcalde que mantuviera el orden en la sala. No había manera, o sea, no había manera humana de continuar. O sea, el revuelo que se armó fue tal que yo no entiendo por qué. Lo único que estábamos haciendo es leer una pregunta que tiene que ser contestada en el mes siguiente. O sea, una cosa increíble. Pero esta es la educación del Partido Popular. O sea, realmente, cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros saltamos a la política para proteger los servicios públicos, cuando nosotros nos quejamos de la educación que hay aquí, o sea, cuando nosotros nos quejamos de que no se proteja la educación pública, nos quejamos de este tipo de cosas también. Nos quejamos de la falta de respeto que se tienen por las instituciones públicas. El mes pasado, el equipo de gobierno se levantó a aplaudir al rey de España porque le pareció maravilloso estos diez años que ha tenido en su institución, en su institución. Eso sí lo respetan. Pero ¿y el resto de las instituciones? No hay un respeto por las instituciones, no hay un respeto por las comisiones informativas, no hay un respeto por el salón de pleno, no hay un respeto por sus adversarios políticos que estamos haciendo el ejercicio de nuestras funciones, no hay un respeto por las personas a las cuales no les han votado a ustedes. Pues eso era lo único que pedíamos. O sea, que nos dejen hacer nuestros abastos. Terminamos con un asunto del que no se ha hablado en el pleno de Torrejón, pero sí se habló ayer en el pleno de Alcalá. La situación de Soto de Espirillos. En concreto, los dos partidos de la oposición, PSOE y Más Madrid, en Alcalá, pedían explicaciones de qué es lo que va a ocurrir ahora con la finca Soto de Espirillos después del incendio. Nosotros lo pedimos también el mes pasado en un robo, que se hicieran explicaciones hasta respecto, por el momento no han sido dadas. Desde luego, pues es curioso que justo ahora que nosotros ya acabamos de adquirir la parcela, se haya producido un incendio y esto, pues obviamente causa el recelo por parte de los demás que piensan que esta parcela puede cambiar tras el incendio, puede cambiar de uso, puede ahora destinarse a otras cuestiones. Este recelo existe porque todos hemos vivido los incendios en Galicia y todos sabemos lo que ha pasado ahí. Si es terrecelo, por tanto, es normal. Por consiguiente, lo que tiene que hacer el equipo de gobierno es salir, hacer unas declaraciones para calmar a la sociedad y decirles que si esto, ¿qué va a pasar ahora? Simplemente, pues ¿qué va a pasar ahora? Y así calmaría la sociedad y pararíamos el terrecelo. El gobierno de Cala lo que decía es que es zona protegida, con lo cual, en principio, no se puede construir. Sí, en principio no se puede construir. Vamos a ver qué es lo que va a suceder.